Pues, la verdad es que Rigo siempre se portó muy bien conmigo, también con Clara Pero no quería provocar un problema si David iba Además, Carmelo no es santo de mi devoción Puede ser, pero acaba de perder a su hijo Todo está muy reciente, pero Carmelo no hizo nada malo No te envenenes el alma, porque nada más, solo tú te haces daño Brenda, tú de verdad ya perdonaste a Viviana Sí, a ella no le interesa escucharlo, pero en mi corazón sí lo hice Es más, tú mismo, tú Rafa me dijiste que eso me daría tranquilidad Y tenías toda la razón Aunque no la quiera en mi vida, ni en la empresa No le deseo ningún mal, yo estoy en paz Los rencores son tan pesados como las piedras Y si los vas guardando, terminan por hundirte A ver, sí Pero lo que hizo Rigoberto e Isabela Ella no está Y ella lo está pagando muy caro Perdió el hombre que quería Y la vida de su bebé está en riesgo Además, tú no la amabas Piensa que en cambio la mujer que quieres Nunca te ha traicionado Así que dedícate a ser feliz con Fernanda Perdona Y olvídate de todo lo demás Me duele mucho volver a ver a Rigo Él siempre me contaba sus cosas, las hijas mías Me cuidaba como un hermano Yo siempre le voy a estar agradecido por regresarte cuando te escapaste de tu abuela Eso fue una burra Y después de ver la muerte tan cerca Ya no quiero desperdiciar mi vida en tonterías Ni yo quiero pensarme tanto en las cosas para hacerlas ¡Parte brutos! ¡Ese alimento era para los caballos de la branca! ¡No para los míos! Pues es que no nos dejaron instrucciones No me dejaron instrucciones Para la próxima ustedes se van a tragar ese alimento A ver si así aprenden a rebuznar ¡Hora, sáquense de aquí! ¡Vámonos! ¡Fuera! Mi amor Veo muy mal al pobre de Carmelo Ah, Leticia, Leticia, por favor No vengas ahora y ahorita, ¿sí? Ya bastante hice con pagarle el entierro Y que se den el saldo que no lo saco aquí a patadas A mí también me dolió lo que le hicieron a Rafael Pero Carmelo no sabía nada de Isabela ni de Rigoberto Siempre te ha sido leal Ah, ¿eso sí estás de acuerdo? Entonces, déjalo seguir en la hacienda, ¿sí? Yo nunca me dedico de lo orden, ¿eh? Porque entonces sí me vas a conocer Ángela Hija, tienes que comer algo, ¿sí? No 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 tengo hambre y quiero hacer nada Me cuesta creer que ya nunca voy a ver a Río Tranquila Aquí estamos para ti Gracias, Miriam Eh Voy a mi cuarto, necesito estar sola No se preocupe Aquí todos la vamos a cuidar Gracias Cualquier cosa me avisan, por favor Y hay algo más que quiero pedirles ¿Me estás amenazando? No, no, Leticia Lo que trato de decirte es que no me gusta que me lleve la contra deleta de los empleados Carmelo no es cualquier empleado Es el hombre de confianza de esta hacienda El que te cubre en todo ¿A qué te refieres? Ni siquiera voy a tocar el tema Pero sé que su discreción contigo es invaluable Si lo echas Con la tristeza que tienes se va a morir ¿Quieres tener eso en tu conciencia? No, está bueno, lo voy a pensar Perdón que te moleste Pero estuvimos limpiando el cuarto De riego Y Carmelo me pidió que te haga todo esto Pero Pero yo pensé que a lo mejor querías tener sus cosas Pegué las cartas y las fotos Por favor No vayas a decir que me diste esto Pues si no dije nada antes Cuando estaban juntos, menos ahora ¿Cómo pa' qué? Te juro que yo quería ir al entierro Pero No me dejaron levantarme Y ni siquiera Pude decirle adiós Al amor de mi vida, Mari Pero es que ¿Por qué no te fuiste con él? Si se hubieran escapado cuando te lo pidió Ahorita no estarían muertos Ya lo sé Créeme, me voy a arrepentir El resto de mi vida, Mari Pero mucho miedo Pero riego no hubiera permitido Que les faltara nada a tu bebé y a ti Él te adoraba En cambio tú Y pensar que yo quería ser como tú Tener vestidos Joyas Pero mira para lo que te sirvieron Ojalá que a tu niño Le cuentes puras cosas buenas de su papá Y que lo quieras tanto como riego Te quiso a ti Me mandó a llenar patrón Perdón Es que la señora Leticia me dijo Que ya me podía ir yo a dormir Pásate, pásate, pásate Y es que quédate, estate tranquilo Que no te voy a regañar Mira Carmelo Lo estuve pensando Y pues ya suficiente castigo Fue para ti haber perdido a tu hijo Todos creen que tú no sabías Lo de Rigoberto con Isabela ¿No? Así que te voy a dar El beneficio de la duda Gracias patrón Gracias Te puedes quedar Pero eso sí No quiero que nadie Vuelva a hablar de tu hijo Sí patrón Y agradecerle a mi mujer Que intercedió por ti Para variar Te vas a quedar Hasta que sepamos De quién es el hijo De Isabela Y ya después veremos Sí patrón Estoy bien Y pues si resulta Que no es mi nieto Ni crees que lo voy a mantener ¿Estamos? Sí En vez de llorarle a ese peón Mejor ocúpate de ti Miren el lío que nos metiste Si me hubieras hecho caso antes Cállate Cállate mamá No sabes Cuánto te desprecio Tu opinión de mí me importa Lo mismo que la muerte de ese tipejo ¿Entendiste? Pero estamos juntas en esto Y tenemos que ayudarnos Entre nosotras No Ya No quiero hacer nada No me interesa el dinero Ni nada ¿Y cómo piensas mantener a tu hijo? Porque tu papá es un cero a la izquierda Y tú no podrías trabajar Ni mediodía Si Octavio no se contenta conmigo A ver dime ¿De qué vamos a vivir? Mi papá no me va a dejar sola Ni a mi bebé ¿Y cómo piensas hacer tu vida? ¿En serio crees que alguien Va a querer cargar contigo Con tu escuincle? Lo mejor que te puede pasar Es que lo pierdas Te devuelvo las llaves de la casa Que nos prestaste El del chilango Cuando Isabela pueda moverse Espero que se quiera ir a vivir conmigo Gracias Germán Lo único que te pido Es que estés al pendiente De ese bebé Yo pues No confío Ni saber Para que lo cuide Y que lo eduque Por él no se preocupen Yo me encargaré De que mi nieto crezca Protegido Y lleno de amor Ya solo me falta Regunciar al empacado No Germán Tú haces muy bien Tu trabajo Mira Es que Sería muy incómodo Para todos Y no voy a soportar Que Octavio Me esté reprochando El asunto de mi hija Cada rabia Mi padre Confía en ti No te lo dice Porque está muy estresado Él necesita tiempo Para él Te lo pido Como un favor especial ¿Sí? Mi padre Necesita descansar Piénsalo No te justifico Pero entiendo Que como padre Cepolleras Isabela Yo me puedo quedar En la empacadora Si ustedes consideran Que puedo ayudar Leticia Compréndeme Efectivamente Me cegó El amor de padre Muchas veces Estuve a punto De decírtelo Pero sentía Que si te lo decía Rompería el único Lazo que tenía Para seguir cerca De Isabela Y tratar de ayudarla Perdóname Por favor Como madre Te comprendo Pero necesito Tiempo Tiempo Para Perdonar Siento muchísimo Haberte fallado Como amigo Pero Si me perdonas Te juro Que no volverá a suceder Te juro Tiempo Siento Dejambre Tiempo σου Gracias por ver el video.